¿Qué es la biorefinería? Uno de los grandes retos es ser más sostenibles en nuestra manera de producir y también en nuestra manera de consumir. Y una forma de hacerlo es dar valor a los residuos que desperdiciamos. Las biorefinerías como Clamber trabajan con ellos y para contarlo está aquí su coordinador científico, Javier Mena. Bienvenido. Javier, se estima, fíjense en este dato, se estima que generamos unos 400 kilogramos de basura al año por persona, 400 kilos. ¿Nos puedes contar qué es la biorefinería, Javier, y cómo podemos dar una segunda vida a esos residuos y evitar generar más? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar con una similitud. Igual que los microorganismos cuando se encuentran un sustrato o un alimento desarrollan una serie de rutas metabólicas y empiezan a crecer exponencialmente, pues los seres humanos también crecemos exponencialmente gracias a que hemos desarrollado nuestras rutas metabólicas que son procesos eficientes y en base a qué sustrato estamos creciendo actualmente, pues en base a los materiales fósiles, desde hace unos 200 años más o menos. Pero ¿qué ocurre? Que ese alimento, esa fuente de materiales y de energía que estamos utilizando ahora, es finita, se va a acabar, y además es contaminante, con lo cual necesitamos una fuente de materiales y de energía que sea sostenible y que sea respetuosa con el medioambiente. Y ahí es donde entran nuestros propios residuos y el concepto de economía circular. Unos residuos que deberíamos dejar de llamarlos residuos y empezar a llamarlos materia parcialmente desaprovechada, por lo menos temporalmente. Pues es muy interesante, sí. Sobre todo porque, a ver, son sostenibles porque los generamos en nuestra actividad humana día a día, en nuestros hogares, en nuestras industrias, y además los generamos de manera local. No tenemos que importarlos y eso nos permite incluso ser autosuficientes en algunos procesos. En todo esto, ¿qué hace lo que es la biorefinería? Pues lo que hace es atacar a la fracción orgánica de esos residuos. Es ir a por esa fracción orgánica que más o menos es un 50% de esos 400 kilos. Entonces, desarrollamos nuestras rutas metabólicas, nuestros procesos, nuestra biotecnología, para, a partir de esa fracción orgánica, obtener diferentes bioproductos. Y todo eso es lo que hacemos, por ejemplo, en la biorefinería Clamber. Actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto a escala demostrativa, que es el proyecto UrbioFin, y entonces, a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales, esos residuos que generamos en nuestras casas y que deberían de ir al contenedor marrón, pues somos capaces de fabricar, producir biocombustibles como el bioetanol, bioproductos como el bioetileno, bioplásticos, biometano, biofertilizantes, todo ello a una escala demostrativa. Entonces, Clamber, en este caso, está al servicio de las empresas para desarrollar experimentos de escalado y llevar ese conocimiento que se ha obtenido a una escala laboratorio, llevarlo al éxito industrial. Pues es un gran reto, casi nada. Muchísimas gracias, porque ahora ya sabemos un poco más sobre cómo podemos aprovechar esos residuos que nosotros generamos. Gracias. De nada. 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 De nada.